En los últimos años, el Perú se ha enfrentado a un desafío muy grande. Se ha hecho una inversión en tecnología millonaria. Todas las escuelas de educación básica regular en el país de primaria y secundaria tienen computadoras. Y lo que estamos buscando ahora es que esas computadoras tengan un uso pedagógico eficiente. Eso es Perú Educa. Entonces uno entra a la página www.pereduca.p, entonces si es la primera vez que uno entra, hace clic en registrarse. Nos cuidamos mucho de la identidad, ¿no? Aquí el que dice ser Sano Marconi es Sano Marconi. Perú Educa no es una herramienta pedagógica, sino es una plataforma de distribución de contenidos para la comunidad educativa en el Perú. Una vez que entro, voy a tener una sección que es muy parecida a una red social. Nosotros estamos interesados en que los niños, los jóvenes, utilicen recursos educativos con una perspectiva lúdica. Para conocer, para aprender, para conversar, para comunicarse con otros niños y jóvenes del país. El programa Ponte al Día tiene un lugar especial. Una presentación de lo que es el programa Ponte al Día. Una sección de descargas, en donde tengo las fichas con las que se realiza el monitoreo. Y un registro en línea. Si yo soy un funcionario que va a participar del monitoreo de la recuperación de horas en estos meses, voy a llenar la información de la escuela aquí en línea. Tenemos una sección de videoconferencia, en donde los usuarios del sistema pueden pactar videoconferencias entre escuelas, ¿no? O incluso entre usuarios. Tenemos una sección de cursos electrónicos para hacer e-learning o educación a distancia. Tenemos foros. Los foros es una de las cosas más utilizadas en este momento por los docentes. Y, por supuesto, tenemos zona dedicada a los aprendizajes para el caso de los docentes. O incluso recursos educativos para el caso de los alumnos. Tanto de primaria como de secundaria por el momento. Todo el concepto de Perú Educa en el marco del plan de recuperación de horas Ponte al Día es una recuperación de horas, pero enfocado no en la hora en sí misma, sino en lo que uno aprende en esa hora. Por ahora es una oferta de valor diferenciada a un portal y esperamos que la utilidad cotidiana del aula no le reste ni diversión ni entretenimiento a sus usuarios.